Ha acabado el campeonato del mundo, estamos con el equipo español. Desgraciadamente todos estamos un poco tristes, no han salido las cosas como todos esperábamos. Se había puesto mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo y realmente el resultado no ha acompañado. A lo mejor deportivamente, ellos ahora nos contarán, pues no han acertado en algún plantamiento táctico o en alguna cosa. Pero lo que se me consta en los días que he pasado aquí con ellos, es que la ilusión y las ganas que tenían por este campeonato y el trabajo que han empleado y las horas que le han echado, pues no se ha visto recompensado. Pero vamos, vamos a ser ellos los que nos vayan contando cómo ha ido la cosa. Bueno, Currillo, ¿cómo estamos? Bueno, somos un poco, como tú has dicho, desilusionados por el resultado y por muchas cosas también. Yo pienso que nosotros lo hemos hecho bien, hemos trabajado, yo pienso que muy bien, todos juntos, montando juntos, haciendo anzuelos juntos, intercambiando formas de pesca, o sea, haciendo labor de equipo, yo creo que una labor de equipo excepcional. Todos sabíamos lo que estábamos haciendo cada uno en cada momento y bueno, no ha salido, pues no ha salido. Mario, tu primer Mundial, un poco desexilente a nivel de resultados, pero algo positivo, a ver. Sí, hombre, como positivo la semana de convivencia que he tenido con mis compañeros. Hemos hecho un trabajo increíble, tanto a nivel personal, desplazándonos aquí semanas antes a todas las competiciones que ha habido para intentar entender el escenario lo máximo posible, comunicación entre nosotros ha habido constantemente desde antes que comenzara el Mundial, intercambiando cómo habíamos pescado en la liguilla, qué materiales habíamos usado. En conclusión, intentando sacar el mejor resultado posible para todos, porque este resultado, o sea, esta competición era para que España lo hubiese hecho bien. Nosotros tenemos mucha culpa, evidentemente, nuestro planteamiento seguramente no haya sido acertado y seguramente habíamos fallado en muchísimas cosas, pero también es cierto que nos ha faltado un poco de apoyo, un poco de apoyo atrás, ¿no? No podemos tener un Mundial en España y que la persona que me tenga que atender a mí o a cualquiera de nosotros sea un amigo personal. Es decir, yo creo que cualquier federación se desplaza con 20 personas y nosotros estando en casa no hemos tenido a nadie. Ahora, después de que me comentéis un poco en qué puesto estado ni ánimo, vamos a pasar a... A ver algunos detalles que yo he pasado por algunos Mundiales, pues me gustaría haceros alguna pregunta sobre lo que he visto. Bueno, Curro, un poco decepcionado, lo habéis intentado, no ha podido ser. Pues mal, la verdad es que mal. Mal porque era la ilusión nuestra, pero sobre todo era la ilusión y la confianza de muchísima gente en la que aquí se conseguiría algo. Creo que, por supuesto, lo primero que hay que decir es que la responsabilidad del resultado deportivo es nuestra. Puede que el planteamiento no haya sido el correcto, que estoy casi seguro que en algo podemos haber fallado. Creo que el Río e incluso la mayoría de los equipos que lo han visto y con los que he podido hablar reconocen que hay pesquiles en los que no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, estamos hablando de pesca y tenemos que hablar de que la suerte muchas veces acompaña y otras veces no acompaña. La pesca no es matemáticas tampoco. Efectivamente. La pesca es algo que está ahí, que tiene que ser a base de práctica y a base de tiempo. Y nosotros lo que le podemos decir a la Federación y al público en general es que nosotros el tiempo se lo hemos echado. Le hemos echado... Se me gusta las ganas y el trabajo. Le hemos echado lo que ha habido que echarle, tiempo, dinero, tiempo de familia, que quizás es lo más valioso todavía. Pero la mayoría de los que estamos aquí casi que hemos estado entre unas cosas y otras prácticamente un mes. Si a pesar de eso no se ha conseguido nada, no es por nada, sino simplemente la carne se ha puesto, toda la que hacía falta. Evidentemente no solo los resultados deportivos, que analizándolos así la verdad es que son muy fríos, pero si se entra un poco en más detalle, en una valoración de lo que ha sido, podríamos decir que hemos tenido peces clavados y que se han perdido y hemos perdido puntos de clasificación por medio kilo o un kilo. Efectivamente, lo que quiero decir es que a lo mejor ni siquiera el plantamiento ha sido malo, simplemente no ha acompañado un poco la suerte y en la pesca tenemos que valorarlo así, ya está. Por lo demás, aceptar nuestra parte de responsabilidad y por supuesto hay otra muchísima gente que tiene que aceptar, creo, que en la suya. Bueno, ya comentaremos. Juanito, tu primer mundial en casa, mucha ilusión, muchas ganas y ahora un poco decepcionados. Un poquillo, un poquillo, porque aquí en casa teníamos esperanza de hacer algo grande, pero no hemos tenido la suerte que esperábamos. ¿Tú estarás contento? Sí, sí. ¿Te has puesto lo que tenías? Hostia, claro, muchísimas ganas y he hecho todo lo que he podido. O sea, has hecho todo lo que has podido, has hecho lo que debías, no tenías que hacer más. Turá, otro mundialista, de dos semanas casi, dos mundiales seguidos, por mala suerte o por quien les pesca, en los dos malos resultados, ¿qué te queda de este mundial? A ver, me queda una decepción bastante grande. Yo creo que hemos hecho un trabajo durante todas las semanas buenísimo, con grandes compañeros, o sea, una semana de trabajo estupenda. Además, unos precedentes que había de entrenamientos, todo el mundo estaba aquí entrenando. Y yo, la verdad, me queda una decepción muy grande porque creía que de aquí sacábamos un buen mundial. Pero bueno, ha habido otros factores, yo creo que ha habido otros factores que también nos han hecho... ¿Que te quedas, que trabajamos bien? Yo creo que hemos trabajado bien y hemos sacado unos resultados que no indican, pero yo creo que el trabajo ha sido bueno durante todas las semanas. Emilio, ¿cuál es tu estado de ánimo y tu...? Bueno, pues yo pienso que ha sido un mundial que hemos pescado en casa, que el planteamiento ha sido bueno porque es un planteamiento en equipo en el cual creo que hemos colaborado todos mucho y se han llegado a unas conclusiones y las hemos llevado a práctica. Entonces, después no han salido como deberían de salir, quizá como ha dicho antes Curro, porque a lo mejor no nos ha acompañado tampoco la suerte todo lo que nos tenía que acompañar. Pero vamos, que también soy un poco de la forma de pensar de Ricard, que pienso que han habido más cosas aparte de lo que es ya la pesca y la suerte para poder haber llegado a tener un buen resultado. Bueno, todos me comentabais, no sé, como os queda algo dentro, algún regustillo. Yo la verdad me veo muy decepcionado de este mundial particularmente. Sabéis que os acompañan en muchos mundiales y he visto que hemos estado peor que cuando hemos estado fuera. Que habéis recibido muy poca ayuda, que habéis estado desangelados, y con una serie de detalles que me gustaría corroborarlos con vosotros y que me dijerais si son verdad. No sé, detalles tontos, pero muy importantes. Como por ejemplo, he visto que en las zonas no teníais a nadie para controlar los sectores. ¿Es cierto? ¿Cómo lo habéis hecho eso? ¿En tu caso Currillo con quién has contado para...? Yo en mi caso he contado ayer con Santi, que es un amiguete mío que me acompaña en los mundiales. Y es el que, como he estado toda la semana con nosotros en los entrenamientos, pues es más que nada el que me indica si tengo que hacer una cosa y si tengo que hacer la otra. Y en la banda de hoy he contado con Emilio, que hoy quedó de reserva y ha estado todo el tiempo conmigo, diciéndome cómo he tenido que hacer. Porque claro, yo pienso que la persona que tiene que estar detrás es una persona como Emilio, que ha estado con nosotros toda la semana, sabe la forma de pescar de todos porque ha estado pescando con nosotros, lo que tenemos que echarle, lo que no tenemos que echarle. Entonces yo si en un momento dado me equivoco, pues él me puede aconsejar o decir.